Quería mencionarles lo siguiente. Se me fue la idea. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy acá al día siguiente del campeonato. Campeonato de amigos, no un campeonato oficial ni formado por un club. Que tuve la suerte de poder participar y comentarles que me gané esta caña. Entonces ahora vamos a hacer un review de la caña. Voy a hacer un unboxing. Pero vamos a ver las primeras impresiones. Esta de la caña es la Lumis & Franklin Nymph IM7 de 10 pies en número 3. Esta la equilibra bien el carrete de siempre, que es el carrete de Ruta 55. Vamos a pescar al hilo, vamos a estarla probando. Comentarles que ya a buena de primera se siente blanda. Si se fijan del video donde les muestro la drift, esa caña, encuentro que tiene una acción mejor para pescar a ninfa que esta. A pulso nomás, porque esta todavía no la pesco. Pero vamos a ir caminando río abajo para venir pescando río arriba. Para ver qué tal. En cuanto a mosca estoy con una Red Dart acá abajo y una Peasant Tail acá arriba. Esta caña, les vamos a mostrar algunas características de la caña. El corcho tiene corcho compuesto adelante y atrás. El resto es corcho. Tiene un relleno suficiente. No me sé el valor de esta caña, pero voy a dejar un link en la descripción del video. Y si les interesa comprarla, la gente de Rutas del Maule la tiene en venta. Y como mencionaba en otros videos, las cañas Lumi San Franklin y Soldarini son importadas a Chile por la tienda Gray Fox Outdoor. Y se venden en varias tiendas del país. Si en tu tienda favorita no la tienen, habla con ellos para que las consigan porque hay distribuidor en Chile. Bien, el real set es de aluminio o el portacarrete para los amigos que les gusta del canal, que les gusta que diga las cosas en español. Aprovechar de darle un saludo al amigo Washington. Saludo. Al amigo Washington es socio del club de pesca Dragonfly Linares. Y su amigo Luis me pidió que por favor le mandara un saludo. Aquí en el real set tiene la numeración de la caña, no sé si se va a ver bien, es un 3. Tiene dos anillas y el portacarrete fija el carrete hacia adelante. ¿Qué más les puedo mencionar de la caña? Bueno, por el precio es una caña de entrada de Lumi San Franklin que más encima es la serie, digamos, barata de la marca Soldarini. Porque como pueden ver aquí atrás, tiene el logo Soldarini, pero está bien terminada a pesar de que es de entrada. Bueno, tiene un relleno que yo consideraría normal para el precio de esta caña. Aquí dice el nombre Lumi San Franklin. El modelo Nymph IM7. 10 pies, número 3, 4 tramos, 4 piezas. Es mencionar inmediatamente que en el tramo, en el último tramo, que es donde va el portacarrete, no hay una anilla. Recién la primera anilla está al final del tercer tramo, que es un tema que para este tipo de pesca incomoda bastante. El resto de los pasadores son pasadores monopata y el pasador de la punta es un pasador que encuentro, o la puntera, un poquito grande para mi gusto. Es muy probable que esta caña, a pesar de que sea Nymphs, ande bien con línea 3. No ando con línea 3 en estos momentos, pero sí voy a preocuparme de probarla con línea 3 para comentarles. O si me quieren dejar las preguntas aquí en la sección de preguntas, no tengo problemas con contestarlas. Lo otro que mencionarles es que es muy probable que esta caña la rife, para que estén atentos a las redes sociales. Van a ser seguramente 40 números a 3 lucas el número. Es muy probable que se vaya muy rápido. Porque quiero financiar, poder financiar la compra de otra caña y así tener más material para el canal. Porque es la única manera que puedo hacer estos videos y ayudarlos a ustedes a elegir alguna caña, a un producto, poder verlo, saber mi opinión, antes de comprar. Lo que sí recomendarles, siempre que puedan probar las cosas antes de comprarlas, no se guíen solamente por mi opinión, porque justamente eso es mi opinión. Y no necesariamente puede reflejar la realidad. Todos tenemos sesgos personales y es muy probable que a lo mejor a ustedes la acción que a mí me guste, a ustedes no les guste. Por ejemplo, dar un ejemplo de una caña que no se vende ya actualmente en el mercado, porque está descontinuada, que es la Yilumi Whisper Kick. La acción de esa caña me encanta, pero me encanta porque me acostumbré mucho a ella, la ocupé mucho. Y cada vez que uso una caña nueva, normalmente mi memoria muscular, en mi cabeza, la termina comparando con esa caña. Y la situación de ustedes puede ser distinta. Por eso les digo, que a pesar de que uno trata de hacer lo más imparcial posible, esas cosas pasen. Bien, quería mencionar otra cosa, sí, antes de empezar a cortar acá y empezar a probarla. Lo otro que quería mencionarles, que mucha gente se preocupa, que es importante notar, que en la medida en que ustedes vayan adquiriendo técnica, vayan adquiriendo conocimiento, y vayan mejorando su técnica en el río, van a ver cañas que les acomoden más que otras. Pero si tú nunca has pescado en tu vida, es muy probable que cualquier caña te acomode. Lo que sí, algunas personas prefieren invertir una sola vez y comprarse algo bueno, para que si en el caso de que les guste, ahí quedó. Y otras que prefieren comprar algo de entrada, y en la medida que van aprendiendo, van haciendo upgrades. O sea, comprando cosas con mejores componentes, porque finalmente las cañas más caras son porque tienen mejores componentes, tienen ingenierías distintas, y tienen investigación y desarrollo detrás de ellas, que obviamente las hacen caras. Si se fijan, las cañas más baratas, por ejemplo de Sage, usan tecnología y grafito de hace 10 años. Lo que no quiere decir que sea malo, porque esa tecnología y ese grafito de hace 10 años, si uno se va en la máquina del tiempo de años atrás, era lo tope de línea que había. Entonces, es una decisión que tienen que tomar cada uno de ustedes, pero esta caña de Lumis & Franklin es una caña de entrada que los puede dejar pescando con ninfa, y espero, porque todo no lo sé, con seca por poco dinero. Entiendo que no me sé el precio, va a aparecer aquí cuando haga el video, lo voy a revisar y los voy a mostrar. Ya, yo creo que por acá me voy a poner a pescar, ya he caminado bastante. Les voy comentando cómo me va con la caña, como pueden ver el río todavía está teñido. Bien, en acción de pesca, la Lumis & Franklin. La trucha tomó la Peasant Tail, vamos a mojar las manos, para más de desenredarla, porque se engrichó con la otra. Ahí soltó. Lumis & Franklin. 30 centímetros, fuera. Me quedó la escoba acá. Pero sí, se siente bien. Se deja pescar, como dirían algunos ciuticos. Un poquito más chiquita, ya se lideró sola. Voy a sacar el anzuelo acá, para que no se vuelva a enganchar. Ya. Ahí está. Ya, comentarles algunas observaciones. La caña se siente bien. No es ultra sensible, pero sí se siente cuando los perdigones van tocando el fondo. Se siente el pique. Para ser número 3 de 10 pies, la encuentro un poco pesada, a pesar de que el carrete la balancea bien. Pero un tema de apreciación personal, ¿no? De todas formas, tienen que comprender que es la versión de entrada. Y que yo soy muy sensible al peso, por el problema de picondilitis que tengo. Pero lo demás, bien. Las tuchas no han sido muy grandes, como han visto. 30 centímetros es la más grande, pero... Ahí está la otra. Pero como ven, se lo voy a pescar al hilo sin problema. Tan real la trucha, ahí sale otra. Vamos a liberarla. Debe ser de 27 centímetros, por ahí 28. Este pozón me está dando buenos resultados y ha sacado dos ahí. Pero como les venía contando la caña... Se siente bien, al menos con esas tuchas de ese tamaño. A pesar de que les dije que yo la sentía pesada, es una caña relativamente liviana. Obviamente la IM12 va a ser más liviana que esta. Solamente por el cambio de tecnología, aunque sea todo lo demás igual. La tecnología de grafito. Pero para alguien que está empezando, pensando en mi cabeza... Yo creo que es una buena opción, por el precio que tiene. Entiendo que como es la entrada, no es muy cara. No la había marcado la trucha, ahí la marqué. Ya llevo cuatro truchas ya en... No sé cuántas horas llevo, eh. No sé cuántas horas llevo, pero si lo piensan, esta caña con este carrete... Están hablando de 220 mil pesos, por ahí. Yo no digo mucho los precios. Vean bien la fecha del video, porque los precios pueden variar. Lo mejor que pueden hacer, es ir a ruta 55, a mirar el precio del carrete. Y a rutas del Maule, a mirar el precio de la caña. También pueden ir a Fly Fishing Store. Pero la ventaja de rutas, es que trae más marcas que las que trae Fly Fishing Store. Así que pueden vitrinear ahí. Vamos a seguir pescando entonces, amigos. Otra más. Están tomando así la variación del S&T. Amigos, ¿qué más les puedo decir? Podemos ir cerrando acá. Comentarles que es una buena caña para el precio. Tiene garantía en Chile. O sea, se rompe un tramo, se lo cambian. Agradecer nuevamente a los amigos de Ruta del Maile. Especialmente a Álvaro Retamal y Freddy Retamal, por haber organizado el campeonato. Y haberme permitido participar en él, junto a sus compañeros y amigos. Porque era más que nada un campeonato de amigos. Así que darle las gracias, darle las gracias también a Ruta del Maile por este premio. Y ya saben, pueden comprar esta caña en www.rutasdelmaule.cl Ya, vamos a cerrar entonces destacando, mientras pesco, algunos de los detalles de esta caña. Como les decía, una caña de entrada IM7 de grafito. A un peso bastante asequible, con garantía de por vida. A un costo fijo por tramo. No me sé el costo fijo por tramo, así que por favor averigüenlo directamente con Ruta del Maile. Antes de comprarla. El peso es adecuado para el precio de la caña. Obviamente, mientras más pagamos, más tecnología hay metida en los valores, en los materiales. Y por lo tanto, se hacen más livianas. Tanto la tecnología de grafito, la forma de armarlo, el carbono, las resinas, etc. Entonces, repetir, es una caña de entrada. Que podría usarse con línea, yo no lo sé. Por la cantidad de pies, asumo que sí. Y por la ubicación del primer pasador, asumo que sí. No lo he probado en esa configuración, pero pueden tener una caña ninfera. Para descargar con ninfa y seca. Con un valor bastante, bastante asequible. Las terminaciones son buenas. Un reel zip de aluminio. Con algunos detalles como los números de indicación. Un porta en suelo acá abajo. Unos buenos detalles en el empate. De 10 pies. Sensible, sin ser así como otras cañas de gama más alta, obviamente. Porque no lo es. Pero se detectan bien los piques. Remeda el fondo relativamente bien, diría yo. Hay que estar un poquito más pendiente. Hay que estar un poquito más pendiente de esta mano que de esta. La ventaja de este modelo es que el mango es delgado. Por lo tanto, yo creo que eso ayuda a transmitir bien lo que pasa en los perdigones. Sin gastar tanto dinero en un grafito y resinas de mayor calidad o de mayor tecnología. O de mayor módulo para ponernos técnicos. Los contras, diría yo. Básicamente, no poder tener este pasador acá abajo. Pero eso le da la versatilidad para usarlo con línea de flote. Buen precio. Si alguien me pregunta una caña por 150 mil pesos, no tendría problema en recomendarla. Ustedes ya han visto que he sacado 5 truchas en hora y media. En un río que está bastante turbio, bastante técnico. Por no decir difícil. Cuando la gente dice técnico es porque es difícil. Hay que presentar las moscas en los canales de alimentación. Hay viento. En fin. Pero es una buena caña que libra bien un carrete también barato. Y pueden tener un tip relativamente bueno para ríos de este tamaño. Al ser cañas de 10 pies. Voy a hacer un zoom ahí al río. El tamaño del río. 10 pies anda bien en esta típica configuración. Así que si bien en la zona central. Desde, no sé. La Serena hasta más o menos Ñuble, diría yo. Es bastante recomendable. Y qué bueno que tuve la oportunidad. Porque había siempre escuchado hablar de estas cañas. Pero no conocía o sabía cómo eran. Y ahora sí les puedo decir que andan bien. Comentarles que la rifa de la caña. Para las rifas de todo el equipamiento que hago. Pueden. Tienen. Perdón. Tienen que seguirme en las redes sociales. Porque ahí es donde posteo. En Instagram. Arroba Simonuca. En la página web oficial del canal. En Facebook. Simonuca con Mosca. En el grupo de Facebook. Simonuca con Mosca. Y en Twitter. En arroba Simonuca también. Si este video les gustó. Me dan un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.